Violeta le llamó a mamá para avisarme que habíamos cortado. ¿Qué? Eso no es verdad, ¿en serio? Sí. Fuimos a comer al fin. Majo está mal. A ver, aquí estamos con Omar y con Majo. El reencuentro después de mucho tiempo. A ver, platiquen esa historia que yo quiero saber. ¿Sabes? Pues nos conocimos en Porque el Amor Amanda porque Violeta trabajaba ahí y... Yo salí en una escena como extra avisándole que su papá... Le había pasado como su papá, una cosa así. Sí. Y entonces ahí nos conocimos, creo que en el aeropuerto. Ay, qué memoria tengo. Cuando íbamos a Monterrey. Ah, ya. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Hicimos un viaje a Monterrey. Yo acompañé a mi mamá y ahí estaba. Sí. Pues nada. Surgió el amor. Ya tiene novio. La pequeña actriz María José Mariscal. Sí, ahí nos conocimos. ¿Qué edad tenían? Ella tenía seis y yo ocho. O sea, las altacunas. Y a ver, se veían cómo era la convivencia. Pero íbamos a Quintzania juntos. ¿En serio? Sí, sí. Íbamos a Quintzania juntos. De todas las novios que he tenido, este es el mejor. Me regaló... Chíate. Me regaló una caja de Hot Wheels, que dentro traía Hot Wheels y traía bombones y cartas. ¡Wow! Este Omarcito me regaló una caja circular con una M de M&M's pegados y con cosas adentro, como ya veros y cosas así. Y nos enviamos mucho, mucho. Mi novio dice que se quiere casar conmigo de grande y yo también quiero casarme con él de grande. Y ya después crecimos y así. No, 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 no. No, ya después Violeta le llamó a mamá para avisarme que habíamos cortado. ¿Qué? ¿Eso no es verdad? ¿En serio? Sí. ¿Es en serio? Sí. ¿Sí? Hubiéramos durado, por siempre. Pero esa llamada... Yo no me acuerdo de eso. En mi defensa, eso no me acuerdo. Yo no me acuerdo de eso. Pero bueno, después de eso, salimos varias veces. Una vez fuimos ya después, ya después fuimos al Jumping. Nos fuimos por última vez en el mundo B, justo. Fuimos a comer, así. No, por última vez en... ¿En el Jine? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? No, pero fuimos al Jumping. Primero, no, primero nos fuimos y comer sushi. Después fuimos al Jumping. ¿Y cuál es el cine? Fuimos a comer al cine. Majo está mal. Fuimos a comer al cine, aparte. Fuimos a ver una película al cine. Bueno. Pero hace mucho no se veía, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente. Yo me fui a Pachuca, prácticamente como... Cuatro años. Ah, ok. O sea, bastante tiempo ya. Sí, porque cuando me fui a Pachuca, pues ya, no. Pero le hablaba a veces. Sí. Así de, ¿cómo estás? Sí, justo. Luego me habla y yo pienso que necesita algo, pero no. Me dice como, ¿cómo estás? Quería saber nada más cómo estás. ¿Cómo estás? Te ves bien. ¿Cómo estás? ¿Te ves bien? A ver. ¿Qué? ¿Cómo? Ok, o sea, el contacto. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Te ves bien. ¿Cómo estás? Te ves bien. O sea, el contacto ha seguido, la amistad ha seguido, todo muy padre y hoy se ven aquí. ¿Qué sienten de verse después de tanto tiempo? ¿Se han visto más cambiados, más grandes? Ah, bueno, definitivamente más grandes. Pero no, siento un gusto enorme. O sea, sí. Yo la verdad uso. Todo muy bonito. A mí me da mucho gusto verla porque la sigo en Insta y todo y veo que siempre está como activa. Y me da mucho gusto que la esté yendo muy bien, la verdad. Y es justo ahorita que nos vimos otra vez, la verdad es que me dio mucho gusto saber que está bien, que le está yendo chido. Entonces, nada, panas. Eso. Y pues a seguir disfrutando, ¿no? Festejando a sus mamás aquí en el dicho. Y pues a comer que hace amor. Sí. Pero primero el estudio. No, mi amor, no.